Música 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 Jeje, como estan camaradas Mi nombre es Usui Y estamos Continuando con esto que es Nosferatus La cólera del vampirito Yeah A ver Perdí al tío Ya no tengo al tío Me quedé con el tío en la pina Oh si La luz verde Hola Por favor no me maten Música 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 ¿Eh? 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 Kiss me, baby. ¿Eh? Kiss me. Esas ventanas, salían de las ventanas. Bueno, ya no sale. Pero salían de ahí. Yeah. Ok. ¡Hey! ¡En tu cara! Y ahora sí soy precavido ¿Eh? 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 Siempre ustedes terminan muriendo con las piernas abiertas ¿Eh? 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 Bang, bang, bang. Vienen la oposición, sí. Wow. Posición épica. Oh, no. ¿Nada? Oh. Oh, oh. Jejejejejeje. Oh, no. Solo tengo una bala. ok, 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 no hay problema, no hay problema, aquí hay cosas, ¿verdad?, ¿escudos medievales?, ¿escudos medievales?, ¿eh?, ¿mantorcha?, ¿mantorcha?, ¿no?, oh, 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 oh Oh, oh, fuck! Oh, oh, oh. Oh, oh, no. No. Oh, oh, oh. Oh, oh, sí. Corre, 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 corre. Oh, 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 oh. Oh, oh, no. Oh, 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 oh. Wushu, 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 Wushu. Oh, no, no. Okay. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Come on. Salen enemigos. realmente difíciles perdí el tío ya no tengo a mi familia estoy perdiendo a toda mi familia me estoy quedando sin familia no estoy quedando sin familia infeliz ya no tengo balas y ese perro no estaba ahí jesus ah oh no ok push you thing push you eh eh ah 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 come on come on ah go ah 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 no no dios es difícil es 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 muy difícil es muy difícil este juego no ah ok ok no hay problema ok ok mato al perro con tengo una nueva estrategia tengo una nueva estrategia mi nueva estrategia es esta mi nueva estrategia es esta mato al perro mato al perro que nos hay que ahí viene eh eh push you time eh push you push you time eh 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 te quieres meter conmigo te quieres meter conmigo te quieres meter conmigo ok hay seis puertas en las que posiblemente hay enemigos por todos lados así que decir no hay un joven weku que la macartita fue yo no fui si ok push you time 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 jump saltando bien progreso progreso eso me gusta vamos ah luz verde eh 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 ahí estaba la luz verde que onda ok ok no hay problema no hay problema hay dos puertas sin marino pingo el que lo pegó fue él me alegro de verte muchacho salgamos de aquí oh tío andrew tío andrew oh sí oh sí oh sí tío andrew is happy i love you tío andrew is happy i love you me estabas haciendo del baño tío andrew eh eh baño toilet toilet tío andrew tío andrew vámonos tío andrew esto está poniendo muy feo ok 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 ah de los escritos de Maraquías es uno de los más antiguos y poderosos señores del mal que nunca ha estado encantado del otro mundo debe ser siglos desde la mitad de la gente ahora espero en un momento del momento de su resurrección para volver a ser libre por esos antiguos problemas alza 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 ok grabamos si no hay que perder esto ya avanzamos un una buena parte eh oh tío andrew ven por aquí yes tenemos la llave bastión 2 bastión 2 vamos vamos tío ok 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 sígueme 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 si no 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 es Kushu time Kushu time Kushu time Kushu desgraciado vamos tío por aquí por aquí por aquí por aquí yo sé lo que estoy haciendo Oh, no Oh, oh, no Oh, no ¿Papete donde? ¿Papete donde? ¿Papete donde? ¿Papete donde? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, en su jodida cara En su jodida cara Uh, Chidanzu, ven Uh Los exterminé Estás orgulloso de tu sobrino Le vas a dar dinero a tu sobrino Ok, por aquí Corre aquí Andrew No Ok, ok, ok No hay problema, no hay problema No hay problema Atrévete a abrir esa puerta Atrévete a abrirla Sí, Andrew Tú te levantes frente y yo la tomo con el cucho Ok 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 Ok, no hay problema Tengo, tengo esta Sí, tengo una No hay problema, no hay problema No hay problema No hay problema ¡Oh! ¡Se arranca! ¡Más que se arranca! ¡Más que se arranca! ¡No! ¡No! ¡Oh, sí, Andrew! Sí, Andrew, hasta aquí lo dejamos, sí, Andrew Luego comenzaremos Esto es Nosferatus La Corea de Malakías Los veo luego Mi nombre es Usu Y gracias por suscribirse Por seguirme en Twitter, Facebook Chao, nada más ¡Bye!